La luna me besa mis lágrimas puras como una promesa de buena aventura La niña de fuego me llama la gente y me están dejando que puedo deser Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de su alma tiene una fuente Pa' que mi corpita se enferme Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego Mujer que lloro y padezco ¿Quién me da la salvación? ¿Quién me da la salvación? Y el cariño ciego Hay un hombre bueno que me compadece Anda, yo me voy contigo Ay, ninja de fuego Ay, ninja de fuego